Pese a la insólita helada ocurrida el 18 de febrero en gran parte del país, la campaña 2023-2022 no está marcada como una de las peores de la historia solo por la falta de lluvia, sino también ha sido récord las olas de calor. Para el periodo marzo-mayo, ese trimestre, el Servicio Meteorológico Nacional ubica en zonas de temperaturas superiores a lo normal a casi todo el centro oeste y nordeste del país, con los focos más altos en La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos Corrientes y Misiones. La buena noticia vendría en este contexto por el lado de las lluvias, que dejarían de estar en la zona de inferiores a lo normal y se volverían por lo menos normales.